Se queda chica comparada a la de loco. Tiene cinco meses, seis meses, tiene loco. Yo soy especialista en casos imposibles. Ustedes puedes agarrarme también. O sea, tan coso, madre suave. Claro, claro, esa es la idea. De que la agarra, la agarra hoy día, porque hemos dicho que el hombre va a pasar la prueba de fuego. Así es. Bueno, pero cuéntanos un poco, ¿cómo es la disciplina en sí? ¿Qué es lo que evalúan básicamente en el físico-culturismo? Bueno, yo estoy viajando al Arnold Sport Festival, que es un evento que lo organiza el mismo Arnold Schwarzenegger. ¡Wow! Que es el más célebre de todos los culturistas y el más conocido por su trayectoria. Y bueno, se ha abierto una categoría en lo que es el culturismo clásico, que es lo que todo el mundo busca ahora en los gimnasios. Antes tú veías a los gimnasios, a los físico-culturistas, que solamente se dedicaban al desarrollo muscular. Eran puro, claro. Claro, así se vea estético o no, y mientras más grande era mejor. Ahora se ha abierto esta nueva disciplina que regula la talla en cuanto a tu peso y tu proporción. Ahora, por curiosidad, ¿cuánto mide tu brazo, Rafael? No sé, ¿cuánto crees? Puedo tocarlo, ¿no? Así es. Miércoles, hoy es un programa de miércoles, ¿ah? No me voy a tocar el asunto. ¿Y tu cintura? No sé, ¿la comparamos? No, 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 no. ¡No! Ahí sí le gana, ahí sí le gana. Voy a ganar ahí de todas maneras y eso sí va papelón. Pero 60, de todas maneras, ¿ah? Esa cintura es 60. ¿Te puedes parar, por favor, Rafael, para que la gente vea tu cinturita? Dime, por favor, esto. Ah, su madre, ¿ah? Bien, bien, ya quisiera. Bueno, gracias, Rafael. A ver, Martín, demuéstrale, demuéstrale a la chica. Pero mis virtudes están en otras canchas, por favor. Entonces, enséñanos cuáles son tus virtudes. Bueno, pero la vez pasada me choteaste. Saque el libro de declaraciones. Bueno, cuéntanos, Rafael, ahora te vas a Ohio, justamente a esta competencia. ¿Has estudiado a tus rivales? ¿Más o menos has visto contra quien te enfrentas? ¿O estás yendo a la nada? A ver, ¿qué pasa? Bueno, este, mayormente cuando ya los culturistas competimos a nivel internacional, la mayoría ya nos conocemos, ¿no? De repente hay una desventaja entre los atletas americanos que solamente se dedican a comer, entrenar y a dormir porque... No hace nada más por la vida. Claro, les paga todo. Pero un atleta latino es diferente, ¿no? Que tiene que trabajar para solventar sus gastos. Pero eso no es excusa, se les puede ganar, ¿no? Ya gané un sudamericano. Entre otras cosas más, porque mira la cantidad de medallas, más de 10 medallas tienes acá, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tus medallas. Ah, bueno, esas son, bueno, las que he ganado y aparte otras que gané, que me las robaron. ¡No! Sí, en un campeonato las dejé y me robaron como cerca de 8 medallas. Pero, nada, desde el campeonato más pequeño hasta el más grande, cada medalla me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Por cada una de ellas he tenido que pelear. Y cuéntanos una cosa, esta nueva disciplina que dices tú que tiene ya más parámetros en los cuales se es más consciente en relación al tamaño, al peso, y que no se evalúa básicamente la masa muscular, sino lo definido que esté, definitivamente la alimentación juega un papel importantísimo. ¿Debe ser muy sacrificada la rutina alimenticia para ustedes? Sí, como siempre digo, ¿no? Ustedes cuando vean un campeonato de fisicoculturismo van a ver cuerpos enormes, marcados, llenos de venas, pero lo que mucho no, no se ven son los corazones, que son grandes. Y para estar en este deporte, muchas personas no saben, nosotros sacrificamos muchas veces la familia, que tenemos que estar alejados de ellas, de la familia, de los amigos y todas esas cosas, para solamente dedicar a entrenar, a comer y a descansar. Porque solamente así se gana un campeonato de estos. Con arte de entrenamiento, ¿no? Ahora, tú comentabas que habías estado viviendo en Cusco y que te has reincorporado en la ciudad, ¿no? ¿Cómo fue un poco ese proceso? ¿Te costó? Ah, bueno, por... Fue fácil. Por destinos de la vida ahorita, actualmente me encuentro viviendo en Cusco. Saludos para toda la gente de allá. Ajá. Te apoyan los cusqueños. Así es, sí, no, me siento... Y la gente sabe que soy cusqueño desde el 2010 que llegué allá y allá todo el mundo me conoce. Pero nada, o sea, yo soy atleta nacional y estoy representando a Cusco y a Perú cuando salgo a nivel exterior, ¿no? Voy como deportista peruano. Pero ha sido Mr. Verano, Mr. Chincha, Mr. Perú, nada, y no hay Mr. Cusco. Eso, no me faltó. Así es. Lo que pasa es que cuando ya vas escalando a cierto nivel tienes que ir para arriba, ¿no? Todo campeonato es bien respetado, pero en la época que yo competía todavía no llegaba el fisicoculturismo a Cusco y no había en este tipo de campeonatos. Pero cada año el campeonato en Cusco, gracias a la Asociación Fuerza del Inca, cada año está creciendo. Y eso, y un poco el fisicoculturismo, ¿no? Disciplina que no ha sido muy difundida, que ahora va creciendo un poco más. Quizá gracias a ustedes, que son los que van apareciendo. ¿Cómo va el fisicoculturismo en el Perú? ¿Tiene adeptos? ¿Está creciendo? ¿Hay apoyo? Mira, digamos que hablar de deportes en el Perú es hablar de fútbol, pero... Ya no, ya no. No, sí, tenemos muchos buenos atletas, tenemos campeones mundiales de karate, tenemos buenos campeones de fisicoculturismo, pero como no es muy difundido, la gente no los conoce. Más bien, yo de repente tengo el apoyo de mi federación, gracias al presidente Florencio Portocarrero, que nos ha ayudado bastante. Tengo la oportunidad de viajar. Y de repente, como les digo, de repente un atleta peruano no tiene la posibilidad económica de invertir tanto en su cuerpo, pero para mí, que el presidente me diga, ¿sabes qué, Rafael, da lo mejor de ti y trae esa medalla? Para mí eso es más importante que tener un millón de dólares en el bolsillo. Y para mí, créanme que eso vale bastante. Ahora, estamos viendo imágenes, ¿no? Martincito, Rafael. ¿Cómo hacemos para obtener ese bronceado, Rafael? Cuéntanos. Ah, playa, full playa. Y harto aceite, ese aceite de... Sí, es un aceite especial para competidores. Te marca glúteos, te marca, ¿no? Bueno, si no tienes el músculo, por más que te eches, no te va a marcar, pero te ayuda, te ayuda. Toma nota, toma nota, toma nota, toma nota. No, es te ayuda, te ayuda. Ah, entonces a mí me va a marcar de todas maneras. Así es, claro. ¿Qué más? Marcadita te va a dejar, con cocos ahí. ¿También te lo sube un poquito o no? No, por eso hay que conseguir una rata. Mano ajeno, mano ajeno. ¡Asa! ¡Qué buena! El hombre vino con todas, abuelo. Pero de frente se pasa. Aterológico, no va a perder tiempo. Ahora, yo quisiera... Tú puedes ser un hombre que levantas peso. Más o menos, de pecho, ¿cuánto levantas? Mira, mi promedio... Más que nada el fisicoculturismo no se refiere a levantar peso. No se refiere al desarrollo de masa muscular. Yo puedo levantarte 10 kilos y construyo músculo, o puedo levantarte 180 kilos. 180, bueno, por ahí, más o menos. Bueno, y con las piernas media tonelada. Media tonelada. Y a las pruebas me remito. Esas son las pruebas que quisiéramos verte nosotros rendir aquí. Para tal motivo, nosotros queremos saber aquí toda la producción de estos titulares, si tú puedes levantar a esta chica. ¡No! ¡No! A lo digo, no, no, de verdad. ¡Una cargadita! Primo, cuidado, ¿ah? A través de tu faja, no. Primo, son dos tónicas, ¿ah? Por favor. A ver. Son dos tónicas. Aquí. ¿Qué? ¿Qué? Siéntate. ¿Qué? Ahí está, ya ve, ya ve, ya ve. A ver, cuenten. Uno, dos, tres. Ahí está, vamos, dale, dale. Ya, ya, hasta el piso, hasta el piso. Hasta el piso ha dicho. No, hombre. El hombre está preparado. Cargó los 180 kilos, felicitaciones, caramba, bravo. Este es un Iron Man, un Iron Man. Pues entonces cargas todo tipo de cosas, de pesos. Nos sentamos, ya rindió la prueba, pasó con éxito, ¿ah? Mis respetos, mis respetos. Se agradece, se agradece. Ahora, ¿me puedes cargar a mí en una mano y en la otra, Martín? O eso es... Preferiría en una mano a ti. ¡Ajá! Y a ver... Creo que es más agradable. Ah, usted. Ves que sí hay, ves que sí, y te decías que no. Está bien. Bueno, ¿qué más nos vas a contar? ¿Qué más, qué planes para este año, luego de visitar a Arnold, en Ohio? Nada, muy emocionado, como siempre le digo, ¿no? Yo estoy preparado para llegar a mi meta. En realidad uno no sabe qué es lo que pueda pasar más adelante, pero la idea está ahí, ¿no? Mucha gente tal vez no lo sepa, pero imagínense el hogar más humilde, de ahí provengo yo. Y la vida siempre te da escoger entre lo malo y lo bueno, ¿no? Y yo tuve un sueño a los 12 años que era llegar al Mundial y lo estoy consiguiendo poco a poco, ¿no? Además que te enfrentas contra 500 competidores de todo el mundo, Rafael. Entonces es un reto para ti mayor, ¿no? Al que te has enfrentado antes. Así es. No, sí. En este campeonato van los mejores del planeta. Cada uno va a su respectiva categoría y son etapas por las que vas pasando, ¿no? Vas clasificando, tipo, como fútbol, ¿no? Así es. Cuartos, semis, así. Vas clasificando. Llegar a esta instancia, Rafael, ¿es la primera vez que un peruano llega, por decir, a competir en este campeonato? Sí, sí. Como digo, la categoría de culturismo clásico recién se ha abierto y da la oportunidad a muchos atletas que, debido a esta regla que te dan para entrar a esta categoría, es una buena posibilidad, ¿no? Para un atleta de culturismo clásico, como es mi caso, ¿no? Bueno, Rafael, te felicitamos entonces. Te deseamos la mejor de las partes. Un aplauso, ¿no? Y la mejor de las partes. Claro que sí. Para el gran Rafael. Sí, señor. Y antes de desearle lo mejor, que te vaya muy bien, en Ohio vamos... ¿Ojayo? En Ohio. Ahí está la cárcel. Por ahí vienen las ideas. A ver. A ver, yo creo que Rafael... Sí, dígame, dígame. ...le podría decir a todos los gringos, hasta la vista, baby. Ah, ¿por qué? Porque se va a ver con Terminator. Claro, pero... A ver, no, Arnoldo. Arnoldo Suárez Nájera es su verdadero nombre, ¿no? Sí. Claro, Arnoldo Suárez Nájera. ¿Tú qué le dirías al gran Rafael, que ha venido hoy día a visitarnos? Bueno, yo la verdad que después de haberlo visto pasar esa prueba, y tomando en cuenta que se va a Ohio, espero que nunca esté en Ohio conmigo, porque el hombre está bien, ¿no? Está bien. O si no, el último mensaje, así, la chiquita para Arnold. Arnold, Ohio con Rafael, ¿ah? Ahí está. Ahí está. Vamos a ver la carátula que hemos preparado para el gran Rafael, que se nos va, se nos va a Ohio. Y dice así... Buena, buena. ¡Carras Nájera! Mucho Ohio con Carrasco, en el Arnoldo Festival... ¡Ay, ya fue! ¡Ay, qué pasa! Por favor. En el Arnold... Mami, por favor, no sabe leer, está chica. En el Arnold Festival. Es que estas letras, de verdad, estas letras están... ¿Chiu? Arnold Festival, ¿no? Así, así se lee, ¿no? Así es. Carras Nájera, pues, en vez de Suárez Nájera. Bueno, está mucho mejor que la última que me hicieron, gracias a todo el programa. ¡Uy! ¡Vamos mejorando! ¡Ay, que ahora ha puesto! Con eso no... Con eso no estoy diciendo que la otra no me haya gustado, sino que acá ves... Es que en el otro programa no estaba yo, pues, Rafael. Entonces, ahí viene la diferencia. Se agradece, se agradece. Ah, ahí está la... Entonces, voy a venir más seguido. Ya está. Mira, cuando termines en Ohio, ven acá y... Bien. Dios más cielo. ¿La dejo o la regreso? Bueno, yo aquí estoy sobrando, ¿no? O no, para la foto, tope, estoy para la foto. A ver. Ya, una foto. Ahora sí, enseñan un pasito. Ahora sí, pero al hombre que ha prometido... Pero, vamos, así, cual Superman. Digamos, como dice, todo el cajón toráxico. ¡Ajá! Yo también voy a mostrar mis bellezas. ¡Ya está! ¡Vamos, perla! ¡Ajá! ¡Qué buena! Todos estamos de blanquitos, no tenemos ni uniformados. Y eso, que todavía no han visto la faldita que has traído. Rafael se va a quedar a verla. No, no... Este es como ven de humo. ¡Ya! Bueno, mucha suerte. Nos vamos con corte. ¡Ya venimos! Bienvenido, Rafael. Listo. Chao, Rafael.